¿Qué tal? Buenas tardes. Bienvenidos, bienvenidas de nuevo. Esperamos que estén disfrutando de la ciudad, de su gastronomía, por cierto. No sé si la han probado. Tiene buena fama la gastronomía de Córdoba y de su amabilidad. Esta es una ciudad amable, además de pensadora, por eso nos reunimos cada año aquí en este Congreso del Bienestar, de la Sabiduría y del Conocimiento. En esta primera parte de la sobremesa les vamos a proponer que reflexionen acerca de un asunto que está muy vigente y que necesita quizá también de mucha ayuda, de mucha reflexión y de mucha templanza. La gobernanza y la gobernabilidad. Dice la RAE que la gobernanza es el arte o manera de gobernar que se propone como objetivo el logro de un desarrollo económico, social e institucional duradero, promoviendo un sano equilibrio entre el Estado, la sociedad civil, el mercado y la economía. Y dice la RAE también que la gobernabilidad es la cualidad de gobernable. No sabemos si ambas se van a dar, se están dando o se darán, pero sí vamos a proponer el debate esta tarde con nuestros ponentes. Santos Juliá, José Álvarez Junco, Mercedes Cabrera, en diálogo con Eloisa del Pino, a la que queremos, por cierto, felicitar porque acaba de ser nombrada jefa de gabinete de la ministra de Sanidad. Así que le queda ahí un trabajo importante, una tarea importante en estos próximos meses. Y tenemos que disculpar, por supuesto, a José Carlos Gómez Villamandos, al rector de la Universidad de Córdoba, que estaba también propuesto en este debate y va a ser uno de los ponentes, pero que por problemas de agenda ha sido imposible que esté esta tarde. Les deseamos una feliz tarde. Por supuesto, participen, sean activos, están aquí para eso. Estamos aquí para escuchar a nuestros ponentes y para escuchar sus reflexiones, que nos interesan mucho, porque ustedes representan a la sociedad civil, con lo que las aportaciones que hagan serán muy interesantes para nosotros. Bienvenidos, bienvenidas. Empieza la tarde de sábado en el Congreso del Bienestar. Buenas tardes. Buenas tardes a todos. Gracias por estar aquí y compartir con nosotros estas reflexiones sobre la gobernanza y la gobernabilidad de España. Permítanme que les confíe dos sentimientos que tengo ahora mismo. Uno es el de estar abrumada, porque estoy sentada al lado de grandes maestros, grandes historiadores de la historia reciente de nuestro país, que todos, curiosamente, trabajan en facultades que no son de historia, que son de sociología o ciencias políticas o han trabajado, han trabajado de la Universidad Complutense de Madrid y de la UNED. Han estudiado muchos diferentes aspectos de la historia de España. Su obra conjunta, si analizásemos su obra conjunta, podríamos seguramente comprender mucho de lo que nos pasa y eso es lo que vamos a hacer también en la tarde de hoy. Han trabajado sobre la transición, sobre la guerra civil, sobre las élites en España, sobre el populismo, sobre el anarquismo, etc. Muchos fenómenos recientes de nuestra historia y de nuestro tiempo que nos ayudan a comprender nuestro presente también. Y el segundo sentimiento es que me siento reconfortada siempre entre historiadores y espero que cuando acabemos ustedes también se sientan así. Digo esto porque quizás se me quedó en el brillante diálogo, en la brillante conversación que tuvieron ayer Rubalcaba y Valls, aunque los dos decían que ellos eran optimistas, se quedó un pozo de pesimismo sobre los grandes problemas que afrontamos, no solo en España sino en Occidente en general y hablamos de Estados Unidos, hablamos del poco poder de la Unión Europea, hablamos de la crisis de la socialdemocracia y de que quizás la socialdemocracia tendría que reprensar sus valores y también su acción. Pero quizás si ubicamos lo que nos pasa ahora en el contexto de la historia, somos un punto en el tiempo y seguramente podríamos estar mejor, pero también podríamos estar peor. Entonces eso quizás nos reconforta un poco, la idea de que seguramente ha habido muchas otras épocas en que nuestro país desde luego y el mundo en general ha estado en una peor situación que la actual. Esta tarde vamos a hablar de algunos temas. Primero, como ya saben los miembros de la mesa o del diálogo y luego les daré la palabra a ustedes. Y la idea es empezar a hablar, a hacer una evaluación de nuestra democracia actual y con una perspectiva histórica relativamente corta. Entonces quería primero interpelar a los ponentes sobre cómo evalúan esta especie de revisionismo que se está produciendo ahora, de lo que se llama despectivamente el régimen del 78, de nuestra transición, esta idea que a veces se dice que ha habido solo una versión de la transición en la que se nos contó que la transición fue muy difícil, pero al final las élites y la ciudadanía se pusieron de acuerdo en un modelo y algunos dicen que precisamente esa historia bonita de la transición no es real y en realidad esta historia es la causa de muchos de nuestros problemas actuales, de la insuficiente calidad de la democracia, de los problemas de desigualdad, de la excesiva fragmentación política, de la crispación que vivimos en los últimos tiempos y que debido a ese pecado original que alguna vez han mencionado los ponentes en sus escritos, pues ahora seríamos incapaces, seríamos un país incapaz de reformarse. Quería dialogar con ellos en esta primera tanda sobre ese aspecto. Ya les adelanto que seguramente algunos de los ponentes ya han escrito y habrán leído ustedes sus entrevistas en los medios de comunicación o sus artículos académicos o sus libros académicos, que ellos sostienen que en realidad no hay una sola versión de la transición. No es verdad que haya habido solo una versión de la transición, sino que ha habido una interpretación plural de la misma. Hablamos entonces en primer lugar de esta evaluación del régimen, entre comillas, del 78. Santos, quizá te gustaría empezar. Me ha tocado a mí. ¿Qué tal? Buenas tardes a todos. Gracias por la oportunidad que tenemos de conversar aquí sobre nuestro más reciente pasado. Yo creo que sobre la transición ha habido diversas interpretaciones que han ido un poco al paso de lo que dominaba en ese momento en la opinión pública y en la capacidad mostrada por los gobiernos y por la sociedad española de salir de una dictadura a consolidar una democracia que aparecía funcionando. El primer sentimiento que fue bastante generalizado en relación con la transición fue un desencanto. Nos hemos olvidado, quizá, de que mientras la transición tenía lugar, es decir, a medida que se iban conquistando libertades en un clima mucho más violento del que se había supuesto, que había que superar dificultades, que surgían nuevos obstáculos, que quienes tenían la dirección del proyecto procedían directamente del régimen franquista, a partir de mediados del 77 se extendió la sensación que no es inhabitual en los grandes cambios de eso que Ortega llamó el no es esto, no es esto. Esa sensación de desencanto condujo o acompañó un momento muy difícil de la transición en la que todo se pudo haber ido al garete, que es el año 80. Creo que el año 80 es el año más duro, más duro desde el punto de vista de la presencia del terror en las calles. Es el año que ETA mata a más gente, pero sigue también otro tipo de grupos que están actuando contra el proceso que parece consolidarse después ya de aprobada la Constitución y, sobre todo, empieza a ver aquello que se llamó el cerco al presidente del gobierno, a Suárez. Suárez después ha sido casi elevado a los altares, pero en el año 80 todos fueron puñaladas traperas algunas. Es decir, que dentro de su propio partido, la oposición y la censura del Partido Socialista, es decir, daba la impresión de que aquello no iba a ninguna parte y de que lo que esperaba es finalmente lo que pasó, un intento de golpe de Estado que hubiera liquidado todo el proceso. Sin embargo, fijaros, la forma en que se resuelve el intento de golpe de Estado, la capacidad de movilización que tiene inmediatamente, que eso se produce, una gran cantidad de gente que sale a la calle, viva la Constitución, democracia, Constitución, es decir, que lo que se había realizado en los años anteriores empieza a ser visto como una conquista que no se puede perder. Y el año 81 y el año 82 son años de crecimiento de que, en efecto, estamos ya en un camino que no tiene vuelta atrás. Ahí se crea una especie de euforia que sabe recoger el Partido Socialista y que finalmente da el primer gobierno, con mayoría absoluta, que tiene conjuntamente eso que suelen tener los gobiernos que finalmente tienen éxito, es decir, tiene poder, tiene poder porque tiene mayoría absoluta, pero tiene también autoridad porque ha conducido el proceso hasta ese punto y a partir de ahí hay una base en la que es posible edificar un Estado, un Estado que todavía está muy abierto, no están todavía las autonomías reconocidas, hay tres estatutos de autonomía, pero queda todavía mucho por terminar. Y el proceso que sigue está acompañado de tantos logros, es decir, consolidación del Estado de autonomía, incorporación a Europa, salida de la crisis económica, un crecimiento rápido, y un crecimiento rápido, la transformación de las caras de las ciudades. Las ciudades españolas tienen durante todo este periodo de los 80 y 90 una transformación radical. Quien hubiera venido de las ciudades de los años 60, si ve lo que pasa en la de los 80, se encuentra que esto es otra cosa. Entonces, el desencanto es sustituido por la imagen del modelo. Es una transición modelo, es una transición que ha logrado lo que se había propuesto finalmente. Y sobre la transición se proyecta la imagen de que es así como debieron haberse hecho las cosas, sin duda con dificultades, etcétera, Pero tanto las facultades de ciencias políticas, como sociólogos, como historiadores, sobre todo como la opinión internacional, porque la transformación de la transición en modelo es obra más bien de politólogos y sociólogos norteamericanos y británicos. Es el modelo by transition, transition by transaction, un modelo. Ese modelo funciona, ese modelo funciona y extiende en los años 90 y a principios de siglo lo que se puede llamar, en la opinión pública, pero también en la forma de gobernar y en la forma de distribución del poder al que hemos conseguido, Yo lo resumía con la palabra logro, es decir, lo hemos conseguido, somos socios europeos, tenemos una economía que funciona, España recibe 5 millones de inmigrantes en un periodo de 7, 8 años, 5 millones, estamos ahora temblando porque vengan unos miles, pero fueron 5 millones, es decir, que todas las previsiones demográficas anteriores que decían que España, quizás la población envejecida, probablemente alcanzaría a lo mejor, pero no era seguro, los 40 millones en el 2050, resulta que tuvo 45 millones en el 2000, 2004, 2006. Esa historia entonces estuvo acompañada de una, yo la llamaría euforia, que dominó en toda la sociedad y en toda la opinión pública, que no dejó ver las debilidades de lo que se estaba construyendo, no permitió que se vieran y si se veía la mirada se volvía hacia otra parte. Y ahí fue donde tropezamos en algo que les ocurre a las democracias en los periodos que obtienen buenos resultados en todos los ámbitos, que es la llamada trampa de confianza. La trampa de confianza es que uno está tan confiado en lo que se ha hecho, que España va bien, que España es como ninguna, España va bien, era lo que decía José María Aznar, pero José Luis Rodríguez Zapatero decía que España era la primera potencia ya económica de Europa y que estaba a punto de pasar a Alemania, nada menos, es decir, que segunda potencia económica mundial. Entonces eso no permitió ver que había bases de lo que se había realizado que eran frágiles. Y la trampa de confianza hizo que se pasara de una impresión generalizada de logro a una impresión generalizada de fracaso. Es decir, el régimen del 78 nos ha traído a esta situación en la que nos encontramos como efectivamente en el fondo de una trampa y que no podemos salir. Estas serían las etapas que yo diría en relación con tanto lo que ocurrió como lo que se opinó que estaba ocurriendo, que es muy importante para lo que se piensa que va a ocurrir en el futuro. Lo que viene después de la trampa de confianza y la caída, quizás nos dé tiempo de verlo en alguna otra. Mercedes. Sí, buenas tardes. Yo también empiezo felicitándome por estar aquí y agradeciendo la invitación. Y voy a intentar decir, hablar después de Santos Culiá siempre es complicado porque es, no sé cómo decirlo, aplastante. Es un razonamiento tan lógico y tan cerrado, lo digo en sentido totalmente positivo. Entonces, voy a introducir un giro porque yo estoy completamente de acuerdo con esa periodificación que ha hecho Santos tanto de la transición como de lo que se opinó sobre la transición. Entonces, yo prefiero hablar de celebración de los 40 años de la Constitución, no del régimen del 78, que me parece un término que, bueno, ya al final tendremos que aceptarlo, pero siempre lo entrecomillamos. Yo creo que hay que celebrarlo. Son 40 años de una Constitución, algo que en la historia de este país no ha sido tan frecuente, una Constitución tan duradera, pero no solamente por la duración en sí misma, sino por los logros que, como ha explicado Santos, ha traído consigo ese orden constitucional. Eso no quita con que estemos en un momento, precisamente porque han pasado 40 años, de analizarlo, reflexionar y seguir dando vueltas a qué fue aquello, cómo ocurrió y qué logros y qué debilidades ocultas trajo consigo. Y, por supuesto, también probablemente es el momento, lo decía el otro día en este debate organizado por El País, entre Felipe González y José María Aznar, también probablemente es el momento de reformar la Constitución, sin hacer aspavientos dentro del orden constitucional, pero probablemente de reformar la Constitución y todo lo que eso implica. Yo lo que sí creo que está fuera de lugar es, y Santos también lo ha indicado, responsabilizar a aquello de lo que nos pasa hoy. Es decir, como si por en medio, durante esos 40 años, no hubiera habido muchas gentes que han ido tomando decisiones e introduciendo cambios. Entonces, remitir a cómo fue el momento de la transición y en la propia Constitución las responsabilidades de los males que tengamos ahora, me parece que está fuera de lugar. Eso en primer lugar. En segundo lugar, después de esos 40 años que hemos disfrutado, gracias, sobre todo, a esa Constitución del 78, yo creo que podemos decir, en primer lugar, que España no se parece en nada a la que era hace 40 años, y a veces conviene, esto es una perogrullada, pero conviene recordarlo, es decir, España es otra cosa, distinta a la que era 40 años, y es resultado de ese proceso histórico de 40 años, es decir, que no se salta de una cosa a la otra, sino que es un proceso histórico, en primer lugar. Y en segundo lugar, España, creo yo, no es una rareza en su contexto europeo y mundial, ahora mismo. A lo mejor en el inicio de la transición podía serlo, ahora mismo yo creo que es una rareza, en la misma medida que son raros cada uno de los países de nuestro entorno, es decir, que cada uno tiene sus peculiaridades. ¿Qué quiero decir con esto? Que los problemas que podamos tener hoy, o los desafíos o los retos, en mi opinión, no están tanto en función de las responsabilidades de aquello que ocurrió al inicio de la transición, sino que tenemos los desafíos y los retos compartidos con la mayor parte de las sociedades de nuestro entorno. Retos que, en fin, no voy a enumerar aquí porque habrán salido varias veces y son tan enormes que no se puede profundizar en ellos, pues van desde la globalización, la revolución tecnológica, la revolución en la información y en la comunicación, es decir, cambios tan radicales que han desequilibrado, en cierto sentido, todas las sociedades y todos los países de nuestro entorno de una u otra manera introduciendo cambios, que es lo que estamos viviendo. Y muchos de ellos tienen que ver, y esto es lo último que quisiera señalar, con esta pregunta que cada vez es más recurrente, desde luego en medios académicos, politólogos, sociólogos, analistas, pero yo creo que también en las conversaciones habituales, esta afirmación cada vez más recurrente sobre la crisis de la democracia, porque estamos empezando a hablar de crisis de la democracia. Resulta que la democracia habría tenido una historia de éxito, es decir, de aumento en el número de democracias en la segunda mitad del siglo XX, después de la segunda posguerra y hasta finales del siglo XX, según los índices de Freedom House o los índices comparados internacionales, el número de democracias en el mundo habría ido aumentando hasta el punto de que algún politólogo como Larry Diamond decía, bueno, es que todos los países pueden ser democracias, pues resulta que sí, incluso los menos desarrollados resulta que podían convertirse en democracias. Bueno, el momento dulce de las democracias, en ese tránsito de finales de la segunda posguerra, una de las nuevas democracias es la nuestra, dentro de esas llamadas oleadas de democratización, eso dura hasta comienzos del siglo XX y entonces esos mismos politólogos y sociólogos, analistas, empiezan a hablar de un cierto, otra vez Larry Diamond, rollback, es decir, retroceso, empieza a disminuir el número de democracias, no solamente eso, sino que empezamos a hablar de esto que hemos comentado muchas veces, democracias iliberales, situaciones grises, sistemas que no son totalmente democráticos y tal. Y unos años más tarde, y hace muy poco, y yo creo que la elección de Trump en Estados Unidos es el momento clave, ya no solamente hablamos de democracias iliberales, etcétera, sino que hablamos directamente de crisis de las democracias consolidadas o de la desconsolidación de las democracias. Es decir, que es que de pronto esto de ser una democracia solo a medias no es propio de los países menos desarrollados, sino que está afectando a democracias tan consolidadas históricamente como Estados Unidos. Bueno, y esto está dando lugar a muchos análisis, yo no voy a entrar ahora en ello, si acaso interesa, pues luego. Pues luego, y yo creo que lo que nos está pasando a nosotros deberíamos entenderlo en ese contexto. Es decir, no tanto en el contexto de los males que nos vienen de cómo hicimos la transición, sino en el contexto de este país 40 años más tarde es completamente diferente y tiene los desafíos y los retos propios de una democracia, claro, menos madura que Estados Unidos. Y en ese sentido, a lo mejor en nuestro caso, los problemas están más juntos, más apretados, lo hemos hecho demasiado deprisa, pero nuestros problemas, en mi opinión, tienen más que ver o se parecen o se podrían parecer mucho los cambios en el sistema de partidos, pues lo que está ocurriendo en todos los países de nuestro alrededor, que es que los partidos de la Segunda Posguerra Mundial ya no son los ejes de los sistemas de partidos, que los partidos ya no desempeñan el papel que han desempeñado tradicionalmente de ser filtros de control y de contención y más bien se están convirtiendo en impulsores de procesos de radicalización. Bueno, cambios en lo que significan no solo los sistemas de partidos tradicionales, sino el funcionamiento de los propios partidos políticos. Yo creo que estamos más en ese tipo de cuestiones y de problemas y de desafíos. Yo tiendo a ser optimista y siempre pienso que los desafíos se pueden superar, pero que estamos más en ese tipo de problemas que en herencias que nos puedan haber condicionado nuestros males presentes. Gracias. Bueno, pues me ocurre lo mismo que a los dos anteriores. En primer lugar, que estoy encantado de estar aquí y que agradezco muchísimo la invitación. Y en segundo, como ha dicho Mercedes en relación con los datos, que estoy de acuerdo con lo que han dicho ellos, no tengo mucho que añadir sobre eso. Me gustaría echar la mirada un poquito más atrás y hacer un planteamiento más de historiador, ya que estamos entre historiadores y tenemos que analizar problemas actuales, pero con una visión más a largo plazo. Y me gustaría lanzar aquí, añadir al cóctel una pequeña gota de optimismo, o más que pequeña. Me gustaría que pensaran ustedes en lo que era este país y lo que es ahora. Lo que era no hace 40 años, cuando la Constitución, sino incluso antes. Piensen ustedes a comienzos del siglo XX, cuando la generación del 98, todavía ahora se siguen editando los libros de la generación del 98, a veces con títulos que dicen que expresan los problemas eternos de España y cosas de estas. Pues no, no son los problemas eternos de España. O con los libros de la generación del 14 o de la del 27, o la propia Segunda República, 1931-36, o incluso durante el franquismo, cómo se describía este país. ¿Cómo era? ¿Qué tipo de país era? En primer lugar, era un país muy atrasado, un país subdesarrollado. Si se compara con los países avanzados europeos, no si se compara con Marruecos o con Turquía, pero si se comparaba con Francia, con Inglaterra, con Alemania, pues teníamos un 50%, como mucho, de la renta de esos países, o menos, un país muy subdesarrollado económicamente. En segundo lugar, era un país agrario, todavía la mayor parte de la población activa se dedicaba a la agricultura. Y en la agricultura había enormes problemas de latifundismo en el sur, de propietarios absentistas, de millones de aparceros, de braceros sin tierra. Ahora, en el norte había minifundio y salía la población hacia América Latina o hacia donde podían. América Latina principalmente, en los años 50, hacia Europa. A comienzos del siglo XX salió un 10% de la población española se fueron hacia América Latina. No lo olviden ustedes, era un país de emigración. En tercer lugar, había un problema político de inestabilidad. Ahora, llevábamos desde las Cortes de Cádiz, en adelante, seis o siete constituciones. Había habido absolutismo, había habido liberalismo, había habido monarquía, república, república unitaria, república federal, había habido monarquía de los Borbones, monarquía de los Saboya, inestabilidad política constante. Y al final lo había estabilizado Cánovas alrededor de un sistema que era básicamente falseado, con unas elecciones falseadas y con el caciquismo. Había un problema de clericalismo y anticlericalismo. La iglesia se metía constantemente en terrenos del poder político, ocupaba todo el espacio público. Y de vez en cuando había una explosión de anticlericalismo y la gente se ponía a matar curas y a quemar iglesias. Había un problema de militarismo, de pretorianismo. En cien años hubo aproximadamente cien golpes de Estado. Unos pronunciamientos, unos exitosos y otros fallidos. El ejército constantemente se metía en la vida política. Había un problema educativo. Cuando se hacen las primeras estadísticas un poquito serias, a partir del 98, España tiene dos tercios de su población analfabeta. Un 65% de analfabetos en 1900. Cuando llega la Segunda República todavía hay un 45% de analfabetos. Y, desde luego, las escuelas no cubrían, por supuesto, no cubrían la enseñanza primaria, pero es que mucho menos las etapas siguientes. Y había un problema, por último, de distribución territorial del poder. Es decir, problema vasco y catalán. El problema de la integración de esas élites regionales en un Estado unitario. Bueno, piensen ustedes, piensen ustedes que de todos estos problemas queda el último. De todos los demás. Que ahora mismo no tenemos amenaza de intervención militar, que no tenemos un clericalismo comparable al de antes. Que quede algún grado de clericalismo de ninguna manera es comparable. Que no tenemos su desarrollo económico comparado, estamos a un nivel bastante elevado. Que no tenemos inestabilidad política, etcétera, etcétera. Que estamos integrados en la Unión Europea, que estamos integrados en la OTAN, que estamos integrados en, bueno, en el orden internacional, en el papel que le corresponde a España, que no es una enorme potencia ni económica ni demográfica, pero en un papel, digamos, de potencia intermedia. Pues ahí es donde estamos. Bueno, todo esto es lo que se ha conseguido. Y los últimos problemas que se resolvieron fueron después de la muerte de Franco. Fue precisamente el de la estabilidad política. El de una Constitución que por primera vez en la historia de España, no hay que olvidarlo, estamos en el 40 aniversario de la Constitución, no olvidemos este aspecto, primera, única Constitución en la historia de España, que se hizo por consenso. Que no la hizo el partido que estaba en el poder, sino que se acordó entre todos los principales partidos políticos. Al final, el único que quedó al margen fue el PNV y por una jugada, en definitiva, fallida, un pequeño fallo dentro de la estrategia política del momento. Pero todos los demás participan en la Constitución. Y ya que estamos ante el problema catalán que todos tenemos en la cabeza, pues no olviden que la Constitución española del 78 fue aprobada en Cataluña con una enorme afluencia, no recuerdo las cifras ahora mismo, pero más del 80% de votantes y dentro de esos un 90% de votos de sí. Por mencionar Cataluña, pero es que en otros sitios también. Es decir, por una vez tenemos una Constitución de consenso y hemos conseguido una democracia más o menos estabilizada. Bueno, a partir de aquí, hablemos de los problemas. Pero, hombre, seamos conscientes de que es una historia de éxito, básicamente. Gracias, sí, es verdad. Eso es justo lo que os quiero preguntar ahora los problemas. Pero es verdad, me ha gustado mucho la reflexión esa de que muchas veces los académicos extranjeros son mucho más indulgentes y benévolos con nosotros que lo que somos nosotros mismos, ¿no? España, por ejemplo, está generalmente muy bien posicionada en los rankings de calidad democrática, pero nosotros parecemos ser refractarios a los datos, ¿no? Es decir, nos dicen, no, oye, que ustedes tienen una democracia en el del Economist o otros muchos, hay cinco o seis rankings de calidad de la democracia. Una calidad de la democracia que tendría un siete, incluso un ocho, pero nosotros seguimos fustigándonos con la poca calidad de nuestra democracia. Nos fustigamos con que tenemos un sistema de bienestar pequeño, pero en realidad tenemos un sistema de bienestar de los más potentes del mundo, ¿no? Con problemas y carencias, claro, pero tenemos ese sistema de protección social de los más potentes del mundo, homologable casi a los mejores. También me ha gustado mucho vuestra reflexión acerca de que nuestros problemas no son solo nuestros, sino que en buena medida se comparten por las democracias de nuestro entorno, las democracias más avanzadas, incluso algunas que no es que estén más avanzadas o no, simplemente que son mucho más antiguas y están más consolidadas que nosotros. Pero, para no quedarnos solo con lo bueno, también habéis mencionado efectivamente problemas, ¿no? El profesor Álvaro del Junco hablaba, por ejemplo, de las tensiones secesionistas que tenemos, o el sistema, los problemas de integración territorial. Ahora me gustaría en este último tramo preguntaros dos cosas, que me elijáis un problema de nuestra democracia de ahora mismo, yo diría que el más importante y el más urgente, a vuestro juicio, y que reflexionéis, porque seguro que no va a dar tiempo a una segunda ronda, hasta qué punto seremos capaces de... ¿Qué nos dice la historia, no? Nuestra historia. ¿Hasta qué punto vamos a ser capaces de, no sé si de resolver, pero al menos de atenuar ese problema que vosotros seleccionéis? Como queréis empezar. Bueno, yo... Sí. Retomando un poco donde dejé en la narración de las diferentes visiones de la transición, yo creo que los problemas que esa interrupción brusca, porque fue en 2008, las políticas que se pusieron en marcha fueron... no lograron sacar de la profunda crisis económica, que no era solo española, era europea y era mundial. Lo que viene inmediatamente después, es decir, lo que viene inmediatamente después de la conciencia de que estábamos metidos en una crisis profunda, que no era solo económica, era solo social, era solo política, lo que viene es un momento de recusación de lo realizado y fundamentalmente de recusación de la Constitución. En unos aspectos que creo que ponen el dedo en los problemas que todavía hoy tenemos. El primer aspecto es claro en las manifestaciones de mayo del 2011. Ahí, además, se visualiza claramente porque esas manifestaciones, que no son manifestaciones, no son tanto manifestaciones como acampadas, es decir, no es la convocatoria de un formal, de un sindicato, de un partido organizado y que conduce aquello a un fin, que es la movilización y la manifestación por la calle, sino que es la acampada como reconstrucción de una nueva comunidad que se une por algo que le está produciendo un trastorno en su vida y que se encuentran conjuntamente en una plaza pública que convierten en el espacio de la protesta. ¿Qué es la protesta? Pues lo expresaron muy gráficamente, no nos representa democracia ya, democracia real ya y abajo el régimen. Es decir, en Madrid, en la Puerta del Sol, apareció un gran cartelón abajo el régimen y en las fachadas del Congreso aparecieron en no nos representan abajo el régimen y tal. ¿Qué hay ahí? Indudablemente es una nueva generación, una generación joven que encuentra roto completamente roto, las expectativas que se habían formado, incluso las expectativas que habían podido alimentarse dado que sus padres habían conocido un momento de crecimiento económico y protestan contra todo. No es que la protesta después de que se crea una comunidad de esa manera que se mantiene en el tiempo es una protesta que recusa lo recibido. Entonces, ahí hay un problema de representación. Yo estoy de acuerdo con Mercedes en que el problema de representación no es solo español, el problema de representación de los partidos es un problema general. La democracia cristiana y el partido socialdemócrata, digamos, laboristas, socialdemócratas, socialistas, que construyeron la Europa de los 30 años gloriosos, han naufragado, o están naufragando, o están en un profundo declive. Por tanto, no es específicamente español, pero en España tiene una característica especial porque se convierte, como digo, en una recusación de lo recibido. En Francia, en Alemania, en Italia, no se recusan los 30 años gloriosos, los que se llaman los 30 años... No, lo que se está es en la... Pero aquí sí, aquí se recusa un pasado. Entonces, esa representación adquiere una profundidad distinta en la medida en que todo lo recibido es basura. ¿Vale? Todo lo recibido es basura. Y se crea un movimiento con ingredientes populistas en los que hay una construcción de un nuevo discurso que es la llamada... Bueno, pues los significantes vacíos se llenan de un contenido a través de cadenas equiparenciales en que dices régimen del 78, bipartidismo, casta, corrupción, crisis económica, miseria nuestra. Hay que acabar con esto. ¿Vale? Ese es el momento 2011 que tiene su continuación luego de... por otros caminos, pero eso digamos que es el momento 2011. y ahí se señala uno de los profundos daños que la política le ha hecho a la construcción de la democracia, que es la colusión entre intereses privados y representantes públicos. Esa colusión de intereses que ha dado lugar a una corrupción sistémica desde luego ha sido el producto de una acción política desarrollada por los partidos en un momento de crecimiento económico, no solo crecimientos económicos sino de grandes obras públicas, etc. El sistema político aparece de pronto corrupto. En Cataluña, en Valencia, en Andalucía, en Madrid, nadie se salva. Ese es un punto al que se ha enfrentado la sociedad española y se ha enfrentado el Estado también. Ahora estamos digamos que en una especie después de la condena del Partido Popular por corrupción y de toda la nueva redistribución del poder estamos en un momento en que efectivamente podemos echar las bases de salir de eso. Pero hay otro tipo de recusación que es propio de la distribución territorial del poder y que ha creado una crisis distinta que nos puede llevar a un enfrentamiento nos puede llevar a un grave enfrentamiento que es bueno ¿de dónde procede? Vamos a ver procede de que finalmente el Estado de las autonomías ha dado lugar a un tipo de política que se ha centrado mucho en la creación de identidades diferenciadas eso viene de la recuperación de las señas de identidad cuando se hablaba hay que recuperar señas de identidad pero viene también de y aquí sí creo que viene de lo construido de la política que se ha seguido a partir de lo construido viene también de la idea de que en el momento en que se manejan poderes territoriales fundamentados en identidades diferenciadas tú lo que buscas es exclusivamente la manera de tener más poder en tu territorio arrebatando o atrayéndote a ti todo el poder de Estado que tú puedas ir fagocitando eso que es propio digamos de la distribución del poder en los sistemas federales tiene una compensación con lo que se llaman instituciones federales que garantizan la lealtad de cada uno de los fragmentos de Estado al todo eso no se hizo en la transición en la transición era tanto el clima de que la autonomía iba acompañada de solidaridad que nadie pensó en qué instituciones se podían crear que cuando aquel sentimiento de solidaridad entre los pueblos de España que se decía empezara a debilitarse garantizara la solidaridad no porque emana de un sentimiento de cercanía con el pueblo que tengo al lado sino porque hay una institución que te obliga a ser solidario eso no lo tenemos y entonces aquellos que han podido construir más nación más identidad más diferenciación del resto se han dedicado a eso de una manera sistemática para conseguir todo el poder bueno tiene algún remedio esto en el punto al que hemos llegado pues yo creo que es complicado que es complicado porque esto ya lo que nos está pidiendo Mercedes lo señalaba es una reforma de la constitución nosotros estamos queramos o no abocados a una reforma de la constitución por un motivo y es porque el título octavo de la constitución está cumplido todo lo que el título octavo disponía está realizado pero la realización ha conducido a que la cada parte está en lugar de centripetarse para reforzar todo se ha centrifugado y no es capaz de sentirse solidaria con el resto entonces esa reforma de la constitución tiene que ir en el sentido de garantizar la legaltad constitucional a través de instituciones federales queramos o no porque si no queremos va a haber un enfrentamiento gravísimo gravísimo porque las identidades diferenciadas o sea vamos a ver cuando pueblo nación y estado se identifican en un todo de lo que se empieza a hablar es del lenguaje que te enfrenta al otro pueblo nación estado identificado como todo que separaba Francia y Alemania pero el estado alemán la nación alemana la tal tiene como enemigo fundamental a la nación francesa que tiene el estado francés que están distribuyéndose el mundo dos guerras devastadoras para Europa tres devastadoras eran los países más cultos es decir que no nos podemos decir no es que como tenemos ya un nivel de vida Alemania y Francia eran los países más cultos de Europa y Gran Bretaña los más los que tenían una clase media más amplia los más industrializados los que tenían un sistema universitario mejor a la cabeza de todo el mundo y sin embargo entraron unas guerras devastadoras ¿por qué? porque nación estado pueblo se identifican si tú identificas empiezas a identificar pueblo andaluz nación andaluza estado andaluz y pones al lado pueblo catalán nación catalana estado catalán y eso es el todo es decir no acepta que el estado tiene pluralidad de pueblos etcétera algún día llegarán a las manos y esto no es ser pesimista esto es simplemente simplemente tener en cuenta que el gran destructor de la convivencia política en Europa desde digamos desde finales del siglo XIX hasta bien recientemente ha sido el nacionalismo cuando el nacionalismo es la totalidad del estado y del pueblo en cuestión bueno esos son los dos problemas que yo creo que creo que son los que muchas gracias venimos Mercedes sí aunque sé que debería dejarle hablar a Pepe porque es el que sabe de este tema yo voy a hacer dos comentarios voy a intentar que sea muy rápido sobre lo que ha dicho Santos porque es muy interesante aunque al final me lo voy a llevar a mi empeño en que a pesar de todo nos seguimos pareciendo a lo que pasa en otros países desde nuestros problemas particulares pero pareciéndonos sobre qué dos puntos me apetece o me interesa comentar uno todo esto que has mencionado sobre bueno el 15M por resumir lo que has dicho ¿no? es algo que yo creo que ha pasado aquí y ha pasado en muchos otros países no sé en qué orden habría orden cronológico a lo mejor estamos nosotros los primeros pero ha sido un fenómeno universal que está poniendo de manifiesto probablemente además de la irrupción de una nueva generación porque son mayoritariamente jóvenes aunque no solo que eso también es relevante pero es una generación joven que se había manifestado no interesada en la política es decir que más bien lo que se venía diciendo es que los jóvenes están al margen ¿no? están lejos de la política que sin embargo irrumpe de esa manera ocupa espacios y normalmente bueno pues lo que traen consigo es una un conjunto de gritos más que de reivindicaciones negativas es decir que no hay una afirmación positiva de hacia dónde más allá de no nos representa tal es más bien un aspecto negativo bueno eso en algunos momentos luego lo hemos llamado populismo lo hemos identificado bueno con otros movimientos de este tipo pero bueno es una irrupción que en España tuvo mucha importancia con el 15M recuerdo varios artículos entonces sobre la política de la indignación como llamó Inerarity por ejemplo a este fenómeno ¿no? pero cuyo resultado después de todo lo que ha pasado que ha sido mucho aunque haya sido en un tiempo corto ha sido que parte de ese movimiento no voy a decir que sea todo se han causado políticamente ha formado un partido político y ha entrado en el juego con todo su digamos su lenguaje su descalificación de la transición de todo lo que se quiera pero como dijo el propio Pablo Iglesias nos dijisteis que si queríamos tal tal pues lo hemos hecho y aquí estamos ¿no? es el momento de la irrupción de Podemos ahora en cualquier caso representan en mi opinión una manera distinta de hacer política que enlaza con lo otro que quería en realidad eran tres no dos cosas que es ese tipo de movimientos en realidad está poniendo en cuestión el papel de los partidos políticos tradicionales que yo creo que es donde estamos en ese problema compartido con muchos otros países es decir los partidos políticos tradicionales sin los cuales no entendemos ni somos capaces de concebir cómo funciona una democracia representativa porque han sido el instrumento de representación de intereses han venido desempeñando por mucho que los critiquemos y motivos hay para hacerlo han sido elementos fundamentales para muy distintas cuestiones pero se me ocurren ahora mismo dos relevantes o tres una que eran capaces de agregar intereses es decir que grupos con lo que hoy llamaríamos identidades distintas encontraban en un partido político una explicación global y digamos un cauce de representación mientras que ahora mismo parecen tener más fuerza en muchos sitios los movimientos de afirmación identitaria que no convergen en un paraguas político como los antiguos partidos es decir que se ha producido una fragmentación del mercado político que tiene mucho que ver con las esto que llaman en todas partes no solo aquí las identidades tenía aquí apuntada una frase sacada de uno de estos libros la política hoy tiene más que ver con defender o fortalecer grupos o identidades particulares que con transformar la sociedad ¿y es verdad? bueno pues esto es algo que nos está afectando no digo si para bien para mal o para regular pero que está introduciendo que está introduciendo un cambio importante en el en el funcionamiento de los de los partidos políticos y otro cambio que está ocurriendo tiene que ver y aquí ya sé que apunto un tema que no para nada voy a intentar desarrollar tiene mucho que ver con el papel que los partidos políticos han desempeñado en el reclutamiento la formación y la promoción de líderes políticos los partidos políticos mal que bien porque podían hacer lo mejor o peor cribaban eran capaces su aparato político de cribar posibles candidatos que resultaban ser un tanto dementes pasaba aquí pasaba en Francia y en Gran Bretaña y en Estados Unidos entonces vuelvo a lo que decía en mi primera intervención y con esto acabo la elección de Trump ha sido como un aldabonazo en este tema porque resulta que en la historia de Estados Unidos ha habido a lo largo de la historia de su democracia mucho candidato digamos enloquecido que ha pretendido llegar a ser nominado pero tanto el Partido Republicano como el Partido Demócrata han tenido filtros que de alguna manera han impedido que esos candidatos enloquecidos llegaran a ser efectivamente el candidato nominado bueno pues ahora resulta que una combinación de circunstancias que son los cambios que ha habido en la manera de hacer las primarias la posibilidad de que disponer de mucho dinero propio y de medios de comunicación afines refuerza una candidatura bueno el caso es que el Partido Republicano en lugar de filtrar como se había hecho en el pasado un candidato como Trump ha acabado convirtiéndolo en candidato ¿no? Entonces yo creo que tanto aquí como en el mundo de las democracias más consolidadas que la nuestra estamos ante un cambio en en los partidos políticos como mediadores en el juego en el juego en el juego político y ante maneras de hacer políticas nuevas que tienen mucho que ver pues ya lo he mencionado antes la revolución tecnológica los los medios la información disponible el populismo dice un historiador muy consagrado Mazower el populismo es la condición natural de la política democrática en tiempos de Twitter es una afirmación un poco pero bueno Mazower es un tipo muy serio sin embargo dice cosas como estas entonces yo creo que muchas veces no somos conscientes de las implicaciones políticas de todos esos cambios que vivimos en nuestra vida cotidiana como por ejemplo Twitter ¿no? o que no nos paramos a pensar demasiado ¿no? Ya es que vais sacando aquí muchas cosas vamos a ver si Santos ha hablado de de dos cosas por lo menos uno de la calidad de la democracia y 15M y la protesta y la petición de una verdadera democracia tal luego ha pasado al tema de la distribución territorial del poder y el problema catalán y Mercedes ha seguido con el problema del catalán y la identidad política identitaria frente a política de problemas y a continuación ha ido sobre el tema de los líderes entonces es que son muchas cosas vamos a ver si si puedo decir algo sobre cada cosa calidad de la democracia ¿qué es calidad de la democracia? ¿qué entendemos por verdadera democracia? por una democracia real decía Sartori que la democracia era el gobierno de la opinión es decir aquel aquel sistema político en el que los ciudadanos controlan la agenda política aquel sistema en que los ciudadanos consiguen que los gobiernos reflejen su estado de ánimo sus deseos sus problemas y se dediquen a intentar resolver estos problemas se supone que una democracia ideal es aquella en la que todos tienen acceso al espacio público en condiciones de igualdad en la que se debate y prima el argumento más racional en fin esa democracia ideal pues pudo pensar en ella ruso porque estaba pensando en Ginebra en una ciudad pequeñita en la que todos se reunían en la paz pública y hablaban pero vivimos unas democracias enormes masivas Estados Unidos territorio de millones de kilómetros cuadrados con cientos de millones de personas y en la cual no se pueden reunir y debatir racionalmente en la cual lo que priman son los medios de comunicación y los medios de comunicación son los que controlan uno cuáles son las noticias muchas veces inventadas y dos cuáles son los problemas cuáles son las posibles soluciones lo más rápidas posibles lo más sencillas posibles que son las que se venden entonces cuáles son los criterios reales que debemos tener en cuenta hoy para la calidad de la democracia para una democracia de calidad primero yo creo la igualdad entre los ciudadanos es esencial que tengamos los mismos derechos que tengamos la misma capacidad de influir sobre la toma de decisiones de nuestros representantes a los que hemos elegido nosotros segundo que las instituciones reflejen la diversidad de la sociedad cual es muy difícil pero bueno la sociedad para empezar se divide en hombres y mujeres pues hay que suponer que si hay un 50% de hombres pues que haya un 50% de hombres y 50% de mujeres se divide en ciudadanos que hablan una lengua y que hablan otra bueno porque las dos lenguas estén representadas y tengan acceso al espacio público en los dos sitios el catalán en el espacio público español y el español en el espacio público catalán etcétera en la cual solo un partido gana las elecciones y forma gobierno pues me parece que es difícil que se refleje la diversidad y tercero y sobre todo que haya control popular sobre el gobierno que haya control primero de las instituciones es decir el parlamento sobre el gobierno y segundo del pueblo sobre el parlamento esto en el sistema constitucional que nos hemos montado pues más bien se ha primado el control del gobierno sobre el parlamento el parlamento disfruta el gobierno disfruta de la mayoría en el parlamento los partidos las cúpulas de los partidos no permiten que los parlamentarios puedan actuar por su cuenta porque en el momento en que actúen por su cuenta y fuera de la disciplina del partido no estarán en la lista de las próximas elecciones serán eliminados con lo cual tenemos un parlamento bastante sometido y que difícilmente controla el gobierno si hubiera hablado hace seis meses hubiera dicho y en el que un voto de censura es imposible porque es un voto de censura constructivo y tal resulta que no es imposible ha ocurrido pero la verdad es que es una circunstancia muy 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 excepcional y que no se sabe en qué ha consistido esa coalición salvo en que era una coalición contra el gobierno contra Rajoy bueno entonces el problema de la calidad de la democracia pues es un problema muy complicado y que desde luego las soluciones que ha ofrecido movimientos como el 15M que son democracias asamblearias pues me temo que no son válidas para sociedades tan grandes y tan complejas como las sociedades actuales como las nuestras en un país como España que tampoco es uno de los países más grandes del mundo pero que es suficientemente grande como para que no se puedan hacer asambleas de todos los españoles segundo el problema de la distribución territorial del poder y el problema sobre todo de Cataluña vamos a ver aquí de nuevo la visión del historiador la la modernización y la democratización del sistema político español la construcción de un sistema político participativo es algo que se viene intentando desde las cortes de Cádiz no antes y desde las cortes de Cádiz había algo que tenían en común todos los diputados gaditanos y que quizás no pensamos suficientemente sobre ello y es que si habían salido fuera de España habían ido como mucho como mucho a París es decir que el único modelo que tenían presente era el francés aquí el modelo que ha habido presente ha sido el modelo francés y en ese momento los que estaban más a la izquierda el modelo jacobino aquí la idea que se ha tenido es que era un modelo centralizado que el modelo imitar era Francia entonces quizás ese ha sido un error quizás este era un país más complejo de procedencia quizás era más parecido a Gran Bretaña varios reinos que habían ido uniendo Inglaterra Gales Escocia Irlanda quizás se podría haber pensado en algo de ese tipo pero no sé si había suficiente imaginación política para pensarlo entonces se ha intentado imponer un corsé muy centralizado desde el principio piensen ustedes en la ley Moyano de educación la única ley educativa de todo el siglo XIX que costó mucho trabajo llegar al acuerdo de la ley Moyano la ley Moyano establecía que la enseñanza primaria tenía que estar a cargo de los municipios cualquier municipio de más de 500 habitantes tenía que establecer una escuela pública y pagarla con su propio presupuesto no se hizo la mayoría de los municipios no tenían escuela pública o tenían una habitación de mala muerte y tal y no pagaban el maestro y demás pero bueno segundo enseñanza secundaria las diputaciones provinciales el estado central tampoco iba a poner ningún dinero ahí las diputaciones provinciales pondrían un instituto de enseñanza media cosa que sí se hizo en general y tercero la enseñanza universitaria que estaría en las 13 capitales regionales y esa sí la pagaría el estado central y cuarto el doctorado el doctorado se lo podría hacer en la universidad de Madrid nadie que hiciera el doctorado en España finales del siglo XIX principios del XX lo hizo fuera de la universidad central como se llamaba la universidad de Madrid piensen ustedes que era una pirámide perfectamente centralizada como si Madrid fuera París y España no era Francia no había una sola gran ciudad que dominara demográficamente económicamente culturalmente al resto del país como París domina sino que había como mínimo como mínimo dos ciudades porque Barcelona daba la casualidad que era la capital industrial y con una gran potencia cultural y con una potencia demográfica muy similar a la de Madrid o sea que quizá había que haber pensado en un problema más complicado nos hemos encontrado con este problema y a lo largo de todo el siglo XX lo llevamos arrastrando a partir de la crisis política de las distintas revoluciones fracasadas especialmente la del 68 el sexenio revolucionario 1868-1874 y a partir de la gran crisis colonial de España deja de ser gran potencia colonial a partir del 98 con la pérdida de Cuba y Filipinas se revela bueno que ha fracasado el Estado Central y las élites catalanas deciden que ya no vale la pena seguir trabajando por la modernización del Estado Central español sino que hay que hacer es crear un Estado propio y estamos con ese problema arrastrándolo en todo el siglo XX y se ha intentado un par de soluciones constructivas una la de 1931 y dos la de 1978 en los dos casos se ha intentado un Estado integral no total en el que como se decía en la Segunda República no totalmente federal pero sí bastante descentralizado con unas comunidades autónomas a las que no se ha querido llamar Estados Federales porque el término federal todavía evoca espectros del siglo XIX de guerra civil etcétera pero que quizá deberíamos de una vez tomarnos en serio algo de la organización federal ¿qué quiere decir organización federal? no, organización federal quiere decir uno precisar bien las competencias de los dos niveles o de los tres niveles si añaden los municipios del gobierno central de las comunidades autónomas y de los municipios por lo menos por lo menos precisar las competencias mínimas del gobierno central y dejar ahí el principio de subsidiariedad lo que no tenga el gobierno central lo pueden tener los demás dos precisar bien los recursos no sigamos peleándonos sobre si te tengo que transferir tal o tal dinero sencillamente este impuesto lo recaudo yo porque la constitución me lo tiene atribuido y este otro lo recaudas tú y tres por supuesto establecer organismos de coordinación y de arbitraje coordinación básicamente el senado y las conferencias intersectoriales y arbitraje pues básicamente el tribunal constitucional pero un tribunal constitucional que esté constituido de una forma que sea reconocido como un organismo de arbitraje por todas las partes límites a estas reformas bueno lo primer límite clarísimo es que no se puede alterar el demos originario que es el pueblo español la soberanía reside en el pueblo español no me digan ustedes que es que somos un régimen confederal que la soberanía reside en cada uno de los estados porque esa fue la razón por la que empezó la guerra civil norteamericana que fue bastante terrible dejemos claro que el demos es el pueblo español segundo no permitir bueno segundo principio de lealtad distribuíamos bien los recursos distribuíamos bien las competencias pero a cambio de eso lealtad si no hay lealtad sino que usted sale de la reunión en la que hemos llegado por fin a un acuerdo diciendo bueno bueno esto no me conforma esto es lo mínimo que es lo que yo tengo derecho pero ya pediré más mañana entonces no entonces no hemos llegado a un acuerdo tenemos que llegar a un acuerdo que se base a continuación en un principio de lealtad y tercero no intentar por la puerta de atrás ir modificando el acuerdo constitucional es decir por la vía de los estatutos los estatutos me atribuyen unas competencias que la constitución no me reconoce eso tampoco se puede hacer la norma superior es la norma superior y la norma inferior no puede es decir no sé todavía habría que hablar de los líderes y del liderazgo pero creo que ha hablado bastante creo que ha hablado bastante ahora me gustaría darles la palabra a ustedes por supuesto aunque queda poco tiempo pero seguro que algunas de las cosas que nos hemos dejado en el tintero educación etcétera algunos otros temas salen veo fatal desde aquí porque la luz me ofende como decimos en Castilla ahí hay una palabra pedida tenemos 15 minutos para que vosotros mismos os autocensuréis sí bueno en primer lugar felicitaros fundamentalmente por el rigor y porque la verdad es que a uno le dan ganas de proponer a la cadena SER y a la universidad de Córdoba pues hacer varios másteres sobre esto aunque ahora los másteres están muy desprestigiados y de aquí salen algunas tesis doctorales también podemos hacer másteres a los que no era que asistir bueno al margen de que habéis sido muy riguroso el tiempo no da evidentemente para entrar en harina como yo digo entonces yo os pediría en una pregunta que intentareis sintetizar cada uno de vosotros de que forma los actuales actores y líderes políticos en nuestro país en España están facilitando o dificultando la gobernanza y la gobernabilidad digo entiendo que es pringaros pero ¿qué vamos a hacer? y la segunda y breve pregunta es me encanta y coincido perneamente contigo Pepe en lo que has planteado sobre el tema del tema de la crisis territorial en Cataluña pero claro esta es muy difícil cuando hay dos actores y uno de los actores está incluso dispuesto a sentarse contigo siempre que el final sea el que él dice siempre que el final sea el que él dice gracias no no os puedo ofrecer más que un minuto para contestar a cada uno no para dar paz a otras personas un único comentario a esto de los líderes que es verdad que no es porque no quiera pringarme que no tengo ningún problema sino porque yo creo que estamos en un momento a ver si nos fijamos no solamente ha cambiado el sistema de partidos aquel bipartidismo no fue tal durante toda la transición ni mucho menos pero no vamos a entrar en ello pero tenemos parece ser cuatro partidos que parece que se van a quedar ahí pero de los cuales dos son nuevos y otros dos no pero los líderes han cambiado todos es decir estamos ante una nueva generación las demostraciones que han hecho hasta ahora da la impresión y voy a parafrasear una frase muy inmanida de que tienen un especial empeño en dos cosas una en tratar a los adversarios más bien como enemigos es decir ejercer poca tolerancia poco juego y en segundo lugar a abusar más que a utilizar las instituciones y los recursos legales y parlamentarios que tienen disponibles entonces yo creo que estamos en un momento de prueba que como vaya a salir no lo sé pero que ahora mismo no es porque no quieran pringarme sino porque no sé al final que va a pasar pero me impresiona es esta es decir que estamos liderazgo nuevo más enemigos que adversarios y más abuso que uso de instituciones gracias profesor Julián iba para Pepe más bien bueno sobre los líderes solo una cosa yo estoy convencido de que los líderes políticos actuales españoles y no solo españoles son bastante malos es decir la selección de líderes es bastante mala que en los propios partidos existentes en el PP había gente más preparada y más atractiva que Rajoy y en el PP hay gente más preparada y más atractiva que Casado estoy seguro y en el PSOE también pienso que hay gente más preparada y más atractiva que los actuales y en los demás partidos es decir el sistema de selección es mala pero los líderes no vienen de otro planeta no son una casta en contra de lo que dice el discurso populista ajena a la ciudadanía los líderes son un producto de la ciudadanía es lo que tenemos y es a lo que la gente vota entonces son gente poco preparada para su tarea pero que logran los fines que se proponen y el fin que se proponen es conseguir el poder exclusivamente entonces es culpa de la propia ciudadanía que no tiene una exigencia estricta y que además les permite irse de rositas cuando han hecho cosas francamente incluso delictivas sobre los líderes sobre lo otro que era la crisis catalana sí, claro que sí es muy difícil negociar con actores que sólo aceptan que se lleve que se consiga lo que ellos proponen el otro día decía Felipe González en este en este coloquio con Aznar dijo una cosa me pareció a mí muy inteligente y es que cuando se negocia con alguien ese alguien tiene que saber las dos partes que negocian tienen que saber que pueden ganar con la negociación pero que pueden perder entonces lo que no se puede es esa actitud muy propia de los líderes independentistas catalanes de que lo que yo he conseguido hasta aquí por supuesto es mío y eso ya no está en duda y además lo otro que pretendo a lo cual tengo todo el derecho y si no me lo dan me voy a salir de esta reunión ofendidísimo porque es una injuria que no me lo den y yo voy a salir de esta reunión ganando algo en cualquier caso pues no a lo mejor sale usted de esta reunión perdiendo es decir a lo mejor no consigue la independencia y además pierde un cierto grado de autonomía cuidado esto sería importante estuviera claro que en juego que la cosa no es un proceso irreversible y dicho esto añado los no unifiquemos los catalanes o el catalanismo no es el independentismo Cataluña es una sociedad muy compleja muy dividida con un conflicto interno muy grande y desde luego que la negociación tiene que ser apoyándonos en aquellos que no están en las posiciones radicales porque a los de las posiciones radicales nunca se les podrá convencer Mercedes quería hacer una una cosita solo solo un matiz yo creo que en la en la en el intento de de negociación que se plantea que han planteado el nacionalismo catalán hay un no sé si llamarle un error de fondo o una intención de fondo es decir que el conflicto que el nacionalismo catalán tiene ahora mismo planteado es un conflicto con España o con el Estado y que el interlocutor es el Estado bueno yo creo que el Estado español hoy está constituido por comunidades autónomas y hay 16 parlamentos hay 16 gobiernos a los que afecta el resultado de cualquier negociación que el Estado tenga con Cataluña y ese afectar quiere decir que deben intervenir desde el principio es decir que si a lo que vamos que es creo que la única solución posible si a lo que vamos es a replantear la planta del Estado ahí no los interlocutores no es Cataluña y Madrid o el gobierno de Madrid los interlocutores es todo el Estado entonces la única la única posibilidad lejana de que este conflicto profundo entre en un camino de solución es que se vaya extendiendo la idea de que todos tenemos que participar en la búsqueda de esa solución ese todos no quiere decir que sea algo general y asambleario y que no todos de una manera digamos orgánica organizada que quiero decir con esto que sería conveniente que empezaran a surgir y una de ellas ha surgido hace poco una propuesta de ideas para una reforma constitucional a que se empezara un debate sobre la reforma constitucional que nos atañe a todos no solo a Cataluña y al Estado sino a todos porque nos va la vida en eso y que cuando ese clima se fuera creando representantes de todos los parlamentos que existen en el Estado más el Parlamento Estatal vieran la manera de empezar un debate que diera lugar a lo mejor a la elaboración de un anteproyecto y que fuera ese anteproyecto lo que ya después el Parlamento convirtiera en proyecto que se aprobaría y se sumaría esto va a llevar años o sea no podemos pensar que lo que nos ha pasado que es una quiebra intencionada de la Constitución y del Estatuto de Autonomía tiene un arreglo fácil normalmente este tipo de arreglos antiguamente se resolvían por las armas este tipo de conflictos hoy no se pueden resolver por las armas eso está fuera de lugar pero no por eso el conflicto deja de ser profundo entonces tendríamos que partir de la convicción de que como a todos nos interesa todas las instituciones que deben buscar una salida esta tengan su voz y que esa voz se oiga que se empieza a oír ¿eh? como no se ha oído nada formulado por instituciones del Estado en relación ni siquiera del Parlamento español se ha oído nada ni una voz esto no es para resolver dando un paseito por la Moncloa es que no tiene sentido eso no es así la herida que se ha provocado es tan profunda que no que es menester cambiar un poco la manera de negociar la manera de negociación eso tiene que ver también claro está con el sistema de partidos que se ha creado después de toda la historia del 11M que en efecto como señala Mercedes han sido incorporados la democracia española no es débil por su incapacidad de incorporación de protesta formulada y que después no han entrado en las instituciones ya aprenderán a negociar tienen que aprender a negociar es decir aquí lo que nos pasa es que no hemos gobernado nunca si no es con una mayoría o con un acuerdo de legislatura bueno la próxima probablemente tendrá que ser no un acuerdo de legislatura sino un gobierno de coalición pues habrá un gobierno de coalición la calidad de los yo prefiero hablar de calidad de las instituciones que funcionan que de la calidad del liderazgo que tiene que manejar esas instituciones una democracia es por definición el imperio de la ley el control de los poderes entre sí y una administración independiente si tuviéramos una administración independiente no donde cada partido mete a los suyos si tuviéramos separación de poderes y si tuviéramos imperio de la ley pues saldrían y eso funcionara los líderes serían en una democracia sería sería iría de suyo un poco porque las democracias no esperan un caudillo que las dirija las democracias no necesitan el hombre que venga a salvarlas o en este caso ya la mujer el hombre salvador el caudillo el hombre aureolado con el carisma no eso a las democracias les sobra es más ese es el peligro de las democracias entonces el trabajo es largo el trabajo es largo nos queda muy poco tiempo por aquí había otra pregunta pido brevedad absoluta y una otra que hay por ahí y hacemos ya no hay más tiempo lo siento una respuesta final por favor aquí hay una una pregunta y una que veía por ahí bueno no sé si me escuchan sí pero breve conciso yo que vengo de Cataluña el problema lo veo muy difícil de muy difícil solución primero porque no hay lealtad ninguna porque el gobierno español no está en Cataluña la otra parte está totalmente sola y la parte independentista lo tiene todo lo tiene lo tiene todo lo tiene todo tiene los poderes audiovisuales que controlan toda la maquinaria mediática y y ante eso no se puede hacer nada nada lo único que yo veo es que la parte no independentista está perdiendo el miedo y será la que solucione el problema pero estoy con el señor Santos que que esto no acabará bien no acabará bien porque el Estado como tal no existe en Cataluña y no hay gobernantes o sea no hay estadistas que como ha dicho el señor José Álvarez pues de una forma no violenta pero sí de una forma contundente se les diga hasta donde se puede llegar y no se puede llegar Gracias supongo que esa es su reflexión y por aquí había otra otra pregunta bueno yo quería preguntarle a ustedes por el futuro de los jóvenes porque es que yo tengo 19 años y miro a mi alrededor y me doy cuenta de que la mayoría de gente de mi edad no tiene no tiene muchas aspiraciones y yo creo que es porque la mitad de nuestra vida nos hemos criado no sé en una crisis económica en una crisis política y como que por eso tampoco tenemos inquietudes estamos desorientados incomprendidos y no nos interesa la política y en el momento en el que como Cataluña se ofrece un discurso que rompe como que somos un poco caldo de cultivo de todo el mundo que quiere su momento de fama en la política y como tampoco estamos formados en ese tema pues no tenemos el sentido común de decir vale este discurso falla por aquí falla por el otro lado y falla por el otro entonces pues yo quería preguntarle a ustedes por eso porque somos el futuro pero yo el futuro lo veo muy negro si depende de nosotros estamos estamos en tiempo de descuento absoluto Mercedes no es que me siento muy incapaz de contestar yo no estoy tan segura de que no estéis interesados en la política porque tú estás ahí sentada y estás participando en un debate que va de eso lo cual quiere decir que hay una predisposición si es cierto que no solamente aquí sino yo siempre el empeño de comparar con otros en todas las democracias occidentales desde antes pero sobre todo después de la crisis de 2008 los más jóvenes lo que están sintiendo sobre todo es que el futuro no les va a ofrecer lo que sus padres quizá les dijeron que podrían ofrecerle y que eso está creando un sentimiento de frustración que tiene mucho que ver con muchas cosas que podáis ser caldo de cultivo yo antes que le había pedido a loís a un momento de intervención yo creo que hay aquí un mecanismo perverso que tiene que ver con la utilización del término democracia y que está funcionando no sé cómo resumirlo rápidamente en la vida política que es la apelación a funcionamientos más democráticos que en realidad lo que ocultan es la carencia de información veraz es decir el independentismo catalán habla siempre de democracia cuando reivindica su derecho a actuar los que no somos demócratas somos los que no les dejamos ejercer su derecho a decidir hay una perversión en la utilización del lenguaje yo creo que en la realidad política actual que se magnifica por cómo recibimos toda la información o casi todos que es por las redes sociales que lo que nos ofrecen es la información que ya sabemos y de la que estamos convencidos es decir que nos alimentamos y que no solamente han desaparecido los partidos políticos como instrumentos de criba y de selección de los mejores líderes las primarias muchas veces impiden que eso funcione y la trampa de las primarias tiene mucho que ver con la mala utilización del término democracia sino que también han desaparecido los medios de comunicación tradicionales que cribaban en el mejor sentido del término la información ¿no? entonces ¿qué es lo que nos falta? yo creo que o ¿qué es lo que podría faltar? yo no puedo ofrecer un futuro ¿no? y es muy probable que se haya acabado el ciclo del crecimiento de los 30 años gloriosos y su consecuencia y que la economía mundial no pueda seguir creciendo al 3% quiero decir que es que el futuro probablemente es el que es lo que pasa es que hay que saber contarlo y hay que saber explicar que aunque eso sea así eso no significa que no haya oportunidades ni futuro para nadie yo creo que nos falta información nos falta debate tanto también lo que estaba explicando Santos ahora de cómo habría que discutir este problema que nos abruma que es el conflicto catalán yo creo que más debate más información yo añoro los periódicos tradicionales que eran capaces de ofrecer un orden de las cosas es decir que a uno le daban información toda no solamente aquella de la que uno estaba previamente convencido entonces yo creo que tenemos aquí insisto un momento de no sé cómo llamarlo no de desconcierto pero sí de cambio profundísimo en las maneras de hacer política y que evidentemente los más jóvenes lo estáis viviendo como lo estáis viviendo pero un poquito más de veracidad buena explicación buen debate aceptación del contrario de pluralidad de opiniones de que yo no represento a todos ¿eh? yo ¿no? un tipo de discurso más normal en los debates menos crispado menos rápido menos inmediato menos necesitado de contestación a la vuelta de la esquina ¿eh? un poco más de debate de tranquilidad pues como esto ¿eh? un poco más de actos como este ahora estamos ya Pepe ¿quieres decir alguna cosa? pues ¿cuántos años dijiste que tenía? bueno pues yo a tu edad me consideraba anarquista revolucionario marxista no sé qué tal me fui a los Estados Unidos poco después y cuando el policía me preguntó si pertenecía o había pertenecido al Partido Comunista y dije ¡no! y lo dije con tal convicción que me creyó y lo que no sabía el policía es que yo estaba mucho más a la izquierda que el Partido Comunista claro todos hemos pasado por una fase de radicalismo es muy bueno por tu parte que estés aquí que lo estés planteando que lo estés pensando que sigas sobre ello que te des cuenta que la respuesta que ahora te atrae es una respuesta radical y que te pienses si la respuesta radical que te dan va a resolver algún problema que cuando te digan es que tendría que haber dinero para todos que nos dieran una pensión por el mero hecho de nacer y ya bueno y de dónde va a salir ese dinero tú haz preguntas ingenuas de ese tipo y te lo pienso bueno pues muchas gracias a todos no sé si arrepentirme de la primera de lo que les decía al principio de que nos íbamos a sentir reconfortados porque hemos hablado de nuestro propio desorden de nuestros problemas yo diría que quizás no nos da tiempo hablar de esto pero yo diría que todos ellos existen en otros países de nuestro entorno la crisis el gran problema de la crisis de representación o de representatividad esta desconfianza en que podamos tener un futuro en que los jóvenes puedan tener un futuro prometedor pero y a pesar de que la tensión secesionista es muy nuestra y tiene características propias también existen tensiones secesionistas en otros países en otras democracias y las democracias confiemos en que tengan instrumentos para afrontarlas hemos hablado de problemas pero también hemos hablado de procedimientos de cómo podríamos empezar a solucionar estos problemas de cómo hacerlo y de qué hacer y también de posibles soluciones espero que les haya interesado y ha sido un gran placer estar con ustedes y con los miembros de la mesa gracias gracias